Ya está en su puesto. Décima carrera, se dio la partida, Copa Vitorio Catanese, temporada 2011. Rápidamente, Mr. Dimitri viene a la punta, saca cuerpos de ventaja aproximados sobre Crazy Dollar y Sir Churchill, que están escoltando ahora en el cuarto lugar, en Bronsted, en el quinto San Nicolás, luego de Skyler Angel, se está quedando Chris Play en el último lugar. Están girando el primer codo, Mr. Dimitri con dos cuerpos de ventaja, Sir Churchill quedamente en el segundo. Crazy Dollar corre en el tercero, Skyler Angel corre en el cuarto, Bronsted corre quinto en el sexto San Nicolás, luego está quedando Chris Play, el número ocho, en el último, cuando van a la recta opuesta, es la Copa Vitorio Catanese, la pelea entre Mr. Dimitri por la parte interior y Sir Churchill por fuera, cabeza a cabeza. Están en pelea también por el segundo Skyler Angel con el caballo Crazy Dollar, Bronsted corre en el quinto, en el sexto San Nicolás, continúa Squeeze Play, en el último lugar, los parciales, el primero, 23-4, los 447, en 47-2, los 800, sigue la lucha, Sir Churchill por fuera, Mr. Dimitri por dentro, está Crazy Dollar colocado en el tercero, Skyler Angel corre en el cuarto, Bronsted en lucha ahora con San Nicolás para el quinto lugar, muy lejos, Squeeze Play, está quedando en el último lugar, el caballo Sir Churchill tiende a aventajar a Mr. Dimitri, Sir Churchill dominando a Mr. Dimitri, corriendo en el segundo puesto, Crazy Dollar en el tercero, Skyler Angel corre cuarto, Bronsted quinto, en el sexto lugar, está quedando San Nicolás y descuenta bastante terreno, Squeeze Play, el número ocho, cuando entraron ya a la recta final, Sir Churchill y Mr. Dimitri, secuela ahora al caballo Crazy Dollar, toma la punta, el ejemplar Crazy Dollar, viene atropellando San Nicolás ahora también por la parte de afuera, dominándoles la competencia, Crazy Dollar, insistiendo ahora, Squeeze Play, el tremendo avance por la parte de afuera, Squeeze Play contra Crazy Dollar, Squeeze Play fuerte por fuera, al pescuezo, Squeeze Play por fuera, ¡Pueso dinero! Squeeze Play, el número ocho, en el segundo, Crazy Dollar, en el tercero, Skyler Angel, en el cuarto San Nicolás, con Sir Churchill, Mr. Dimitri, y Bronsted en el último lugar.